Un volcán alimenta su corazón y su fuerza ancestral los hace invencibles. Carla, medallista departamental de natación. Tatis, selección Colombia de triatlón. Dueñas, artes marciales listas. Cristian, tenista. Los pastuzos van por ese millón de dólares en juego. ¡Pastuzos, uníanos al final! Gran estreno lunes 20 de mayo, 8 de la noche. Desafío Super Regiones en Capcana. Caracol nos mueve la vida.